y 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 Madre de mi vida Eso sí que es un puto Hijo de puta Muérete Cabrón Cato campero Comerme la polla Vámonos Joder Dame mis cojones Polines Vamos, vamos, vamos Reconocientos tiros en la zona Espías en el aire Viene gente Había gente ahí No está allí Todo el rato esperándome Vamos coño, vamos A bocajarro limpio Padre Nueva información disponible Doble baja Paquete aliado en camino Bomba planeadora Reconocimiento hostil en la zona Espías en el aire Quítate de enmedio Quítate de enmedio Hermano La ronda está terminando Aún podéis salvar Míralo que suerte ha tenido Chaval Que suerte hermanito Que buena Bomba planeadora No, tío No, hombre Espías en el aire Joder Vamos, vamos, vamos Ay, qué pena, tío Qué he pasado por al lado Ay, qué pena, tío Ha cambiado el respawn Demasiado, pero yo Están ahí ¿Por qué no ha cambiado? Bueno, porque ha cambiado No, perdón Vale Vale, estás ahí Te tiene que matar Vamos, es que obviamente Te tengo que matar Un pedazo de parrida Me estoy sacando aquí Su rato Me pillo por la espalda Imposible, no Imposible, no ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! Eh, eso está mal 18, vamos, vamos, vamos What the fuck, tío Que había tres ahí, hermano Que había tres ahí, tío Que me estás confiando Campeando, andalos, nota Nueva información disponible Cuatro de golpe Perdemos el objetivo Baker Vale Tiramos la bomba, vamos Es difícil tirar la zona Es vías en el aire Cuidado Nueva información disponible Bueno, había mucha gente ahí Era complicado Nueva información disponible No, 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 no Quedan cuatro ganas, tío Para las 10 No, 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 no No, 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 no Ay, no, no, no No, no, no victoria, dash house si coño, USP ahí está el tío, pedazo de puto click, joder what? ese no es el click hombre, el click lo voy a sacar yo después madre de mi vida 59 bajas múltiples marcadores